Trabajando 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 Solo falta Leis Con Rosy Bien Trabajando 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 El pollito se encerró aquí Cuando salieron Trabajando Delgadito Creo que es de la vecina de allá Y como vienen Los trabajadores de Romarium entran aquí Creo que cerraron y no se dieron cuenta Trabajando Trabajando Sí porque ya se mantiene en la casa Pues ahí viene Adriánita 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 ¿Qué es esto? Escavadora De dinosaurios Ajá ¿Quién es esto? Julián Julián No es esto La fruta está a calidad Porque ya todos están acá Pero hay que ponerse de acuerdo también Ángela Ya sé todo lo que estaban diciendo sobre el padre Y les quiero saber quién Dice sí ¿Quién dice no? Mirna ¿Qué dicen Mirna? Hoy se hay luz Hoy si hay luz Hoy hay espacio aquí Un poquito ¿Ves? 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 Ay me faltó para mi ser Ay me faltó para mi ser Ay me faltó Ve Eso te lo voy a dar Entonces Mirna Fíjate que los chicos quieren Es un baile sorpresa Pero... ¿Te apuntás o no? No sé No importa ¿Qué canción es verdad? No No sé No Ay era lo que estaba diciendo En el grupo ¿Qué quieres salir? Yo también No sé Yo sé que sí Eso sí Y yo sé ¿Qué dice yo sé? ¿Para qué vas a hacer? Baila 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 No sé Baila Baila ¿Has bailado? Baila Baila Más que fácil para ustedes ¿Qué más? Michael ¿Michael? ¿Qué dice Michael? No ¿Y esos ánimos venidos? ¿Qué pasa? Sí El que está diciendo en el grupo Ajá Los lindos mandados ¿Qué pasa? Tomás el payaso Actitud ¿Te gusta con actitud Michael? Cansado La cara Me diga una verdad? Ah direction Where you room Y los que van Ella quiere una de No creo que lo puedenroom o bien Estos grandes problemas Problemas Pero Y no fuimos hasta abajo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video